Peña de la Media Luna Peña de la Media Luna, dueño y señor de una hangada Cargado de cueros de nutria, pitando al viento su chala Con la noche en el sombrero, quebrando un dolor en la ala Y sacando con las vistas, cuenta en las hojas del agua Pero vista como pa' un mes, que hincharle el rancho a la mama Corte pa' la compañera, y algo pa' la pichonada Y si sobran unos cueros, una acordeona paisana Que tenga voces claritas y firuletes de naca Peña de la Media Luna, dueño y señor de una hangada Con tres turnos en los labios, quinebra, tabaco y flauta Soñando con ser patrón de una embarcación toldada Llevando a proa las letras del nombre de su paisana Ancillo vio la tormenta, el brillo de sus descargas Soñando con ser patrón de una embarcación toldada Y Ancillo vio en una vuelta, la traición que lo esperaba Con el plomo el perdigón, en la de un caño apuntada Ancillo vieron al sol, dueño y señor de una hangada Al muerto en la media luna, los tordos y las calandrias Otro comprará otras cosas, con esa carga robada Otro llevará esos cueros, de felpas ensangrentadas Temblequeándole las manos, al entregarlas por caña Patajar a la conciencia y inublarle las palabras Eso es lo que a mí me dijo la cruz de aquella barranca Ojalá la policía comprendiera sus palabras Pa' que durmiera tranquilo, dueño y señor de una hangada El criollo en la media luna, caído pitando su chala El criollo en la media luna, caído pitando su chala El criollo en la media luna, caído pitando su chala